Bueno, continuando ya en la última conferencia, tenemos la charla Banca Empresarial para ITIME, a cargo del licenciado Heiner González, jefe de la División de Banca de Desarrollo de Empresarial del Banco Popular. Los debo con Heiner González. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Primero que todo, agradecerles a los señores de la UTN por la amabilidad de invitar al Banco Popular a venir a estos foros de acá, porque cada evento de estos en realidad es una oportunidad para multiplicar el mensaje que nosotros como institución también debemos de dar al país. Y felicitar también a la UTN que se meta de lleno en estos asuntos, porque la verdad es que en todo el campo de las ITIMEs hay un trabajo grandísimo que hacer en el país, no en vano tantas quejas de los ciudadanos de este país que a veces topan con cerca cuando pretenden desarrollar una empresa. Y bueno, hay un malestar ahí muy constante dentro de la sociedad, que muchas veces no son objeto de financiamiento las PYMES, y para nadie es un secreto que las PYMES son las que deben de generar una gran cantidad de trabajo y llevar a un país como este desarrollo. Vamos a contarles un poco lo que nosotros hacemos en el Banco Popular a nivel de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas. Primero que todo, eso es un asunto conceptual que tiene que ver con esta problemática que le estaban manifestando que muchas personas topan con cerca cuando quieren desarrollar una empresa y buscan una entidad financiera. Nada más como un ejercicio así pequeño, levanten en la mano las personas de acá que tienen alguna empresa o similar, o que vienen aquí buscando alguna alternativa de financiamiento. Bueno, muy bien. Entonces, resulta ser que para ustedes, para el público en general, es común que llegan a un banco particular y en realidad ustedes nada más entran y van en consulta que ustedes requieren un financiamiento X y se van a encontrar un poco de funcionarios ahí que están detrás de un mostrador y en realidad ustedes esperan que sepan todas las respuestas a las preguntas que ustedes llevan. En la realidad, el organizacional de los bancos, esto no es tan cierto. El punto es que la problemática a veces de por qué las personas no encuentran financiamientos pasa por un asunto de comunicación entre la empresa o la persona que tiene la necesidad de los funcionarios que trabajamos en los bancos. Porque, imagínense ustedes que nosotros en el Banco Popular tenemos identificadas más de 200 actividades producidas distintas. Entonces, es de esperar que las personas que trabajemos en los bancos deberíamos de saber, de tener una gama de conocimientos tan grande para poder dar respuesta a las distintas solicitudes que nos llegan de las personas. Pues por eso es que, de alguna manera, cuando ustedes llegan y se conversan con las personas que encuentran en los bancos, a veces las personas le dicen que no, que no es ahí, que ya eso está cerrado, que eso está llaman, no sé. Es como las respuestas típicas. Y bueno, nosotros en el Banco Popular hace unos seis años atrás nos dimos la tarea tratar de hacer una especialización en cierta cantidad de personal que trabajamos en ese banco para que atendamos específicamente las necesidades concretas de este segmento tan importante de la población como son las demandas. Entonces, así, como ustedes lo ven en esa lámina, nosotros en el Banco Popular tenemos dos divisiones de negocios muy bien marcadas. Por un lado, atendemos todo lo que son las demandas de créditos de consumo, que es como se llaman, llaman de créditos de vivienda, créditos personales, créditos para las salud, etc. Y por otro lado, tenemos un grupo de personas que trabajamos exclusivamente en el asunto de las empresas. Entonces, cuando ustedes lleguen alguna ventanilla del Banco Popular, por favor, pregunten siempre que si les pueden comunicar con algún asesor de la banca empresarial del Banco Popular. Puesto que a esas son las personas que nosotros hemos capacitado y tenemos un constante seguimiento desde la dirección que maneja todos estos negocios en el Banco Popular. Porque a veces puede pasar que quien nos atienda sea una persona que esté dedicada o concentrada en otras labores que tiene que hacer bancaria. Entonces, eso es nada más como para empezar. Y se lo digo porque creo que es como uno de los elementos fundamentales del porqué muchas veces topamos con esa cerca. Y es que tampoco tiene el oigo por eso. Fíjense ustedes que nosotros tenemos personal especializado que les pagamos para que vayan a buscar clientes. Literalmente. Para que salgan de las oficinas y vayamos hasta las empresas a buscarnos a ustedes. Y por otro lado existe un gran contingente de personas que nos vienen a buscar a nosotros y no encuentran respuestas. Entonces hay algo ahí perdido en el medio de las dos cosas. Y yo a eso le llamo una comunicación no asertiva. pero bueno, en eso también estamos trabajando para tratar de poder mejorar esto. Nada más algunos datos ahí para que ustedes se oíquen también dentro de aquí es que nosotros estamos dirigidos para ilustrarlos nada más. Nosotros actualmente cuando decidimos formalizar toda esta parte de este banco, la parte empresarial me refiero, que hará unos ocho años de eso, tan solo representaba dentro de la cartera total crediticia, lo que prestábamos a las empresas un 18% hoy día, representa un 31% ocho años después. Eso es más o menos como unos 500 mil millones de colones que tenemos prestados en créditos a este sector. Tenemos como 20 mil operaciones de crédito, el 78% de los créditos son formalizados por microempresas, con créditos promedios de 15 millones de colones. Y prestamos a todos los sectores económicos del país, llámense servicios, agropecuario, comercio, industria. Y hago tal vez un énfasis en la parte agropecuaria, puesto que regularmente se dice que esto es un sector al cual los bancos casi no le apostamos. No obstante, no es eso lo que sucede en el Banco Popular, ya que el 26% creo que está concentrado en la parte agropecuaria. Y bueno, esto también lleva un trabajo adicional ahí de trabajar mucho con organizaciones de base para tratar de que la calidad de esa cartera se pueda mantener en el tiempo, puesto que el sector agropecuario ciertamente tiene un mayor riesgo que otros sectores del país. Así están compuestas las carteras de crédito total del Banco Popular. La parte de desarrollo o la parte empresarial es un 31%, la parte financiera que son todos los créditos personales y demás un 45% y la parte social que son básicamente créditos de vivienda y demás representa un 23%. Y esto que no deja de ser importante, que deja de decir mucho de lo que nosotros hacemos, ya que un 78% del total de las operaciones crediticias que nosotros hacemos van dirigidas a la microempresa para que el que no lo tenga claro una microempresa es aquellas empresas que tengan de uno a diez empleados. Entonces ahí es donde nosotros concentramos nuestra gran cantidad de trabajo. No obstante, también tenemos participación en los otros segmentos, llámese pequeña, mediana y grande empresa. Y eso es lo que estamos. Y tal vez aquí vean ustedes que tan solo tenemos un 2% de operaciones colocadas en grandes empresas, sin embargo me represento un 54% en el saldo total que nosotros colocamos. Lo que deja ver que las grandes empresas son los que se llevan la porción grande del capital y en contraposición a microempresas que nos genera una cantidad grandísima a nivel de operativa dentro de la institución, tan solo me suma un 11% del saldo. Importante decir acá que no obstante eso, nosotros estamos muy abocados y este es un segmento importante para el banco, aunque nos genere todo ese montón de trabajo, pero bueno, nuestra misión también es poder cooperar con todo el desarrollo del país y por eso es que le apuntamos mucho a atender estos segmentos también en contraposición con otros bancos que están muy dedicados a prestarles a las grandes y a las medianas empresas. Y a nivel de personas, el 78% de nuestros clientes son personas físicas o actividades empresariales. ¿Qué es eso? Son como los amigos de ustedes o como muchos de ustedes que inician una empresa como persona física y después en el tiempo el mismo mercado lo va obligando a convertirse en una persona jurídica. Si vean ahí muy bien reflejado, el 78% de nuestros casos son personas independientes, como los dueños de tiendas, dueños de sodas, de zapaterías, de las empresas más pequeñas que ustedes se pueden imaginar, eso es lo que nosotros hoy día estamos financiando. Sin embargo, ese 22% de personas jurídicas me representan el 54% del saldo. Quiere decir que las empresas jurídicas, en términos generales, saquen créditos más grandes que las personas físicas o actividades empresariales. Tenemos como algunas políticas dentro del banco, garantizar la accesibilidad al crédito, trabajamos en asuntos de género, que ahora les cuento algo particular que hacemos, y también damos algún trato preferencial a las empresas que nos traigan planes de inversión que estén relacionados con el mejoramiento del medio ambiente. ¿Qué financiamos en la Banca de Desarrollo del Banco Popular? En realidad financiamos todo, o sea, nosotros no tenemos límites en el sentido de que no podamos decir a una actividad sí, a otra no. En realidad hay veces podemos hacer ciertos cortes o ciertos periodos de veda en ciertas actividades, producto de cosas muy particulares que se dan a nivel de riesgo, pero en general les digo que nosotros financiamos todas las actividades productivas que se dan en en el país, salvo algunos casos, que se puedan dar ahí eventualmente. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con una fuerza de ventas especializada, como ya les decía, tenemos 172 personas alrededor de todo el país, en distintas regiones, capacitadas y especializadas que trabajan exclusivamente en esto. Sobre ellas pesa toda una gran responsabilidad y las capacitaciones que se le dan son específicas para que entendamos el lenguaje que hablan ustedes o las empresas de este país. Y entonces, por eso es que al principio les decía que con esto es que nosotros intentamos romper esa barrera de comunicación con las personas que están buscando a ustedes. tenemos centros empresariales, que así es como le hemos llamado, ubicados en las principales cabeceras de cantones de Costa Rica, y estamos ubicados en todos esos lugares. Aquí particularmente en Alajuela tenemos un centro empresarial, por aquí está más bien la compañera que nos dirige este centro empresarial ubicado aquí por el barrio de San José, próximamente nos vamos a mudar un poco más hacia el centro de Alajuela. Y ahí tenemos un equipo de trabajo de unas 10 o 11 personas que están concentradas en la atención de las demandas de solicitudes de créditos y algunos otros mecanismos financieros o productos financieros también que no necesariamente son créditos que se otorgan en ese centro empresarial. Y entonces de esa forma podemos atender más apropiadamente a las personas. También utilizamos una serie de alianzas con organizaciones como esa, ustedes ven ahí en realidad ahí se queda corto, eso tratamos de hacerlo para acercarnos un poco más a los clientes a través de las organizaciones. Y esto ha sido algo muy bueno en el tiempo porque por ejemplo con la Dos Pinos tenemos una relación muy grande desde hace años, tenemos una cartera importantísima con la Dos Pinos y es una industria cooperativa muy grande de este país que tiene una base de productores importantes, debe tener alrededor de unos 3.000 productores de leche asociados y nosotros le damos financiamiento a los productores de leche a Dos Pinos. A través de la Dos Pinos, la Dos Pinos nos coopera en muchos sentidos a nosotros la verdad y tratamos de hacer también una base técnico ya del desarrollo de los productores de leche y eso lo hacemos en conjunto con los amigos de la Dos Pinos. Y así sucesivamente con distintas organizaciones del país y que están ubicados en todos los lugares del país. A nivel de productos financieros en realidad tenemos una gama grandísima de productos particulares que van dirigidos hacia distintos sectores. En realidad en el tiempo lo que vemos o lo que buscamos es tratar de ir haciendo como un traje a la medida para los distintos sectores. Sin embargo, debemos de comprender que no podemos hacer una cosa para cada uno porque como les dije al principio tenemos identificadas más de 200 actividades productivas. Y más que eso, aquí en Costa Rica es muy común que las MIPIMES tengan una actividad principal pero aparte de eso también tienen otras actividades que realizan ahí paralelamente dentro del seno de la empresa. Entonces eso va a ser todavía un poco más complicado el asunto como para tener un producto a la medida para cada actividad. Eso va a ser complicado pero bueno. En general tenemos productos para los distintos sectores y tenemos algunos productos especializados ahí como para el sector avícola, para el sector lechero, para los microvegos, empleadores del café, para las palmas aceiteras, para el ambiente, para profesionales, para turismo también tenemos algún producto. En fin, en esto la verdad es que tenemos una gran gama. Algunas condiciones de crédito se las trae así en términos generales para conversar nada más con ustedes. Aunque déjenme decirles que el principal problema para el financiamiento de las MIPIMES no es la casa de interés. Hay veces se ha querido ver de esa forma pero créanme que no es eso. Yo les digo a ustedes que la gran mayoría de las MIPIMES de este país comienzan financiando con tarjetas de crédito que rondan las tasas de interés del 40, 50 o hasta más porcientos. Sin embargo nosotros en el Banco Popular dentro de todo este asunto que manejamos tenemos tasas de interés que van desde tasa básica pasiva más tres puntos. Más o menos sería un 10.25% tasa de interés anual. Y tenemos plazos hasta 180 meses. Comisiones que van desde el 1.5% hasta el 2%. Incluso tenemos hasta comisiones menores en ciertos casos. Y garantías de todas esas que ustedes puedan ver ahí en realidad son bastante. Lo más típico son las garantías hipotecarias, fiduciarias, prendarias. Sin embargo también ahora hay avales que los venimos dando desde hace 12 años en el país pero gran parte de la población en que parezca mentira todavía no se ha enterado de esto. Ahorita les voy a hablar algo particular de esto. Como pueden ver es una tasa de interés muy competitiva a nivel de mercado pero yo les digo, el asunto de la tasa pasa a algún segundo plano cuando las personas no tienen accesibilidad que creo que es lo que la gran mayoría de ustedes buscan. Entonces tratamos mediante mejores mecanismos de comunicación de garantizar esa parte de accesibilidad. Y en avales de garantía, y esto es importante, si no lo conocen que se lo lleven por ahí. Hoy día ya no es una... Y aunque se sigue escuchando mucho a nivel de medios y políticos y demás, hablar de que las personas con empresas no tienen acceso a los créditos por garantías, ya eso realmente no es una excusa. En realidad no es una excusa desde hace 12 años, porque existen dos fondos de avales en Costa Rica. En términos prácticos, para el que no está muy familiarizado con este vocabulario, es que si ustedes tienen garantía insuficiente, o sea que si ustedes puedan tener alguna garantía que sea una casa, pero la casa ya está prendada y ya no soporta más hipotecas y necesitan un crédito, pueden acudir a alguno de estos dos fondos de avales que hoy tenemos. Esos fondos de avales lo que hacen es que le avalan la operación crediticia que ustedes sacan al banco. Entonces si ustedes no pagan por A o por B, los fondos de estos nos pagan al banco. Entonces son garantías muy seguras. Le digo, de todas las garantías que existen, son de las preferibles para una entidad financiera como la que trabajamos nosotros. Entonces son posibilidades que las personas hoy tienen. Lo importante es que las valoren. Vean ustedes que en Fodimitibus, por ejemplo, que está por ahí, se pueden avalar ya más de 100 millones de colones. En realidad ahí están como 44 millones de colones, pero ahora hubo un cambio recientemente dado, los asuntos del tipo de cambio con el dólar y se actualizó a ese dato y creo que está como por 103 millones de colones. O sea que hay un fondo de avales que les puede avalar a ustedes una operación de crédito de hasta 105 millones de colones. Eso son como 150 mil dólares. También trabajamos con un fondo de avales del FINADE, que esto fue creado con la ley de banca para el desarrollo también y en esos casos se pueden avalar hasta 65 millones de colones. Entonces es una gran oportunidad para las personas que por alguna razón tengan garantía insuficiente. Creamos un producto para tratar de colaborar con todo este asunto de la huella de carbono a nivel de país y a nivel institucional también. Entonces tenemos un producto donde para aquellas empresas que tengan planes de inversión como manejo del recurso hídrico, manejo y disposición de residuos sólidos, sustancias tóxicas, generación de energía limpia, eficiencia energética, disminución de emisiones de gas, etc. Les podemos dar algunas condiciones más favorables todavía que las que tenemos de referencia para que ustedes puedan realizar esos planes de inversión que ustedes tienen. Y la idea es que nosotros podamos contribuir un poquito más en todo este proceso y podamos hacer que este país se haga un poquito más ecológico, más limpio. No por nada, sino porque eso también son elementos fundamentales hoy que suman dentro del proceso de competitividad en el mercado. Se los dejo por ahí, si es del caso, cuando ustedes, si ustedes tienen, si ustedes están en alguna clase de esas y se topan con algún asesor financiero de nosotros o tienen alguna demanda de crédito en el caso nuestro, les pueden preguntar por ese producto que yo esperaría que nuestros ejecutivos más bien sean quienes los ofrezcan a ustedes. Pero bueno, en todo caso, se los dejo ahí. Estas cosas existen, nosotros las estamos trabajando y deben de tener una cartera más o menos, para que ustedes tengan idea, de 43 millones de dólares prestados para esos fines. Y la verdad que lo que esperamos es que esto también nos siga creyendo, nos siga creciendo, perdón, para que el impacto todavía sea mayor en este sentido. Adicionalmente tenemos algunos fondos especiales que les llamamos nosotros. Estos son recursos que el Banco Popular saca anualmente de sus utilidades. Sacamos un 5% de nuestras utilidades de forma anual y las dedicamos a un programa que se llama BP Empresarias. Es un producto que va dirigido a las mujeres. Hoy día tenemos más de 546 operaciones de crédito, mujeres beneficiadas con este programa. Tiene condiciones relativamente buenas a nivel de precio. Le digo, debe estar en tasa de desarrollo, que es una tasa similar a la tasa básica pasiva. Es algo que inventó los compañeros del sistema de banca para el desarrollo, para ponerle un precio a los recursos pasivos que ellos tienen. Y nosotros hoy cobramos en ese producto tasa básica, tasa de desarrollo, perdón, más dos puntos que eso para que ustedes tengan idea es como 9.25% anual. Desde el 9.25 le damos a las mujeres dentro de ese programa versus lo que están pagando muchas de ellas hoy día en el mercado que son tarjetas de crédito al 30, al 40, al 50%. Además eso es un programa que no solamente es crédito sino que nosotros las tratamos de involucrar hasta donde las mujeres quieran en ferias, en ferias, en asuntos que tengan que ver con el desarrollo empresarial de ellos mediante charlas, capacitaciones. Nos valemos de las sinergias con muchas otras instituciones también como el INA o como la UTN misma, por qué no, para tratar de llevar la capacitación que haga falta para el caso de las mujeres que se involucren dentro de ese programa. Entonces es un buen mecanismo, también tiene plazos amplios y tiene comisiones que regularmente están al 50% de lo que nosotros cobramos en una comisión normal. Entonces para las mujeres hoy les traemos un mensaje ahí un poco positivo también. Y el tema aquí con las mujeres es para tratar de garantizar ese asunto de género, el que les hablaba al principio porque si bien es cierto los hombres y las mujeres somos igual ante la ley, pero la sociedad nos trata diferente, entonces nosotros tratamos de hacer algo diferente para las mujeres para que logren salir adelante también. Y además sacamos el 15% de las utilidades del banco de forma normal y las ubicamos en fondos especiales. Uno es FEDE que es un fondo de desarrollo, el otro es FEDIC que es un fondo de vivienda. Y entonces el FEDE lo prestamos a organizaciones en segundo piso, o sea nosotros le prestamos a ciertas organizaciones para que ellos finalmente le presten a terceros. Así es como colocamos esos recursos y la verdad es que las condiciones de eso nadie las tiene en el mercado. A las organizaciones a las cuales les prestamos este dinero se las prestamos a tasa básica pasiva para que ellos la lleven finalmente a sus clientes. No sé cuánto cobrarán tasa básica más cívico, ellos deben de tener un spread porque de eso se trata negocio de ellos y el riesgo que están cubriendo, pero bueno, a las personas que hay aquí de organizaciones de este tipo y demás entonces también le echamos una buena noticia. Pueden accesar recursos relativamente cómodos, que es más o menos el precio que va a cobrar ahora el sistema de banca para el desarrollo con todo lo nuevo que salió de la ley de banca para el desarrollo con los recursos del viaje que deberían de salir a unos precios similares de eso. Y la idea también es que vayan a en segundo piso como nosotros lo hacemos hoy día. Y también tenemos un fondo de vivienda, pero bueno, eso ya es una historia, otra historia que tiene que ver para las personas que no tienen ese 20% que regularmente hay que financiarse para cuando uno va a adquirir una casa nueva porque los bancos regularmente le prestamos un 80% de lo que expuesta el valor del avalúo y hay un 20% que queda ahí como que el cliente debe aportar. Este fondo trata de aportarle a los ciudadanos ese 20% con la finalidad de que puedan tener acceso a una vivienda. Y bueno, es parte de lo que nosotros hacemos en el banco, también brindamos acompañamiento no financiero de convenios y alianzas con instituciones, como antes lo veamos allá en aquella otra mil mina. Y también poseemos algunos fondos no reembolsables que lo hacemos también a través del FODEMYTIME, que es un fondo que nosotros manejamos ahí en el Banco Popular también, con la finalidad de que los empresarios lo usen para efectos de crecimiento empresarial, llámese capacitaciones, asesorías, etc. Entonces es lo que tratamos de usar, por ejemplo, ahora hay algunos empresarios que van a ir a una pasantía, me parece que a Italia a través de fondos de este tipo, hay un tiempo ahí determinado para tratar de que pueda mejorar un poco su condición y van con fondos de este tipo. También hemos hecho algunas cosas importantes ahí con productores de aguacate, con capacitaciones a mujeres empresarias en todo el país. Eso lo hicimos con el MEI, en realidad estamos metidos en muchas cosas de ese tipo. Pero lo que les quiero decir con esto es que para nosotros en el Banco Popular un crédito empresarial no es nada más, como bien lo decía el compañero de Copenhague que antes estaba acá, darle la plata para que se vayan y que se vayan como regularmente se hacen los créditos de vivienda, los créditos de consumo, sino que nosotros tratamos de acompañarlos un poco hasta donde se dejen acompañar. Aquí esto es curioso porque a veces intentamos hacer capacitaciones y a pesar de que tenemos un gran contingente de clientes, a veces los empresarios son un poco renuentes al asunto. No sé, porque tal vez la priorización de sus tiempos no es la mejor y no estiran mucho participar en cosas de estas. Pero bueno, esto es un... esto es un... me parece como una limitación cultural que tenemos de alguna forma que con educación y con competencia vamos a ir corrigiendo con la ayuda de muchos otros actores en el tiempo como la UTN que veo que se está metiendo en serio en todo este asunto de la formación empresarial y me parece que eso es bueno para los países. Y para ir finalizando, bueno, tenemos una gran gama de productos en el Banco Popular que son complementarios a la actividad empresarial como cuentas corrientes, pagos de salarios, garantías de participación y cumplimiento que alguien preguntó antes por ahí. este... y en fin, todas las demás gamas de productos como que las personas y las empresas necesitan, como somos un conglomerado, también tenemos sociedades de seguros, sociedades que manejan valores, fondos de inversión, entonces la idea es poder darle una atención integral al cliente que nosotros tenemos y ojalá poderlo tener con muchos productos para que... para poder sacarles valor a ellos y que ellos también nos saquen valor a nosotros. Eso es básicamente la información que yo les traía a ustedes señores. Ahí tienen mi correo electrónico, tienen mi número de teléfono. Si ustedes tienen alguna consulta, con todo gusto estamos para servirles y... alguna otra consulta señores. Si no, por acá está Loretta. Loretta, ¿te puedo poner de pie? No, no, no. Ella es Loretta, ella es la jefa que nosotros tenemos aquí en el centro empresarial que tenemos en Alajuela. Entonces, ahí va a estar Loretta y voy a estar yo un ratito por acá. Entonces, si tienen alguna duda particular o alguna consulta ahí, con todo gusto, entre Loretta y yo, creo que nos debe alcanzar para responderles. Gracias señores y que tengan una buena tarde. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.